Gran ambiente de expectación, se vive en Kester, sale del área tranquilamente, se meten aprietos, toma las cosas con calma, sale de estos hábilmente, se acomoda los calzoncillos, checa el cronómetro y acelera las acciones, hace un quiebre, amaga el sillón por la mano izquierda mediante durísima entrada con los tacos por delante, y se mete hasta la cocina, salen expulsados los panes, se en mantequilla la acción, y chorrea con el tití. Limpia la zona con técnica depurada, hace una maniobra, de taquito, cierra el refrigerador y sale del área chica, cruza la media cancha, hace una pinta, toma el control y dispara en pleno vuelo y desprende la televisión. XCW Televisión. Chequen el clavado gracias a la magia de la repetición. La emoción de encender la televisión.